Buenas tardes, profe. Somos los cadetes de Guzmán Moe, Sabacían. Martín, Benigno, Yajera, Lucía. López, Rayo, Jado, Berto. Pertenecemos a la Facultad de Educación Pública Militar y somos de la Aula 5V5, quinto semestre. Bueno, para este día vamos a explicar lo que son técnicas de arrastre en el salvamento acuático. La cual la primera va a ser arrastre por medio de over táctil con una mano y arrastre over táctil por medio de dos manos. Tener en cuenta que la persona va a estar consciente para poder ejecutar estos tipos de arrastre. Tener en cuenta que la persona va a estar consciente para poder ejecutar estos tipos de arrastre. Se le brindan los primeros dedos a la persona a ser requerido. Se le hacen preguntas para ver si está consciente. Y le hacen pulsaciones en el pecho para expulsar agua si ha tomado. Como en este caso se puede observar. Y se le pueden también hacer respiración boca a boca. Se le ponen en esta posición con el fin de que expulse todo el agua. Tienen aquí el plazo que está al lado derecho. Esté estirado totalmente hacia el frente y las rodillas estén a 90 grados. Bueno, con eso concluimos el video de las técnicas de arrastre en el salvamento acuático. Gracias. Gracias.